En el tema de la socialización de la ordenanza que norma los límites de velocidad mediante las fotomultas, existen dos posiciones claras, la cercana a la administración municipal que considera que todo va por buen camino. Se ha convocado a muchos actores que tienen que ver con esta temática, a los directivos de los taxistas de manera especial, a otros grupos también, también han estado los compañeros concejales de Alianza País que presentaron su proyecto. La otra posición observa que no se está cumpliendo con la ley. La comisión puede construir la ordenanza que al alcalde le favorezca, pero aquí hay un proceso de participación que se tiene que respetar. El alcalde puede venir e invitar a segunda sesión de cabildo, puede aprobar, pero vendrá este proceso que tiene que ser obedecido por la máxima autoridad, que es obviamente el alcalde de Loja. Según la concejala Cruz, el alcalde de Loja no contempla el escenario en el que debe manejarse con el dictamen del Consejo Nacional Electoral sobre la iniciativa popular normativa en el tema. Si el alcalde no se pronuncia en estos 180 días, va a pasar por el registro oficial y el alcalde tendrá que aceptar o aceptar la voluntad de la propuesta de los transportistas. En todo caso, aunque no hay fecha para que el tema vaya al cabildo, la discusión se está agotando según la concejala Pineda. O sea, hay coincidencias. Lo que sí, tenemos que estar claros que el punto neurálgico es la propuesta que hacen algunos de que tiene que echarse abajo el tema del contrato. Cosa que eso ya le corresponde al alcalde porque él firmó el contrato. Para Mundo Visión, Ilva Jaramillo.